Sale Maynichorma Costa para Tucumán, pelota por izquierda que va tomando Lucas Hernández, se la lleva puesta y se equivocan La regala, la toma Costa, la mete en largo, el frío profundo viene para Menéndez, cerrando Ramón Arias Que lo corta la pelota, la va tomando la mitad de la cancha, el futbolista número 18 Aliendro Aliendro por derecha con Barbona, Barbona quemada, se muestra abierto otra vez Aliendro, pelota para él, va hasta el fondo Ataca Tucumán, el centro, gol, gol de Menéndez, señores, hay gol de Tucumán Barbona arrojó por abajo y por derecha, allá Aliendro metió centro Aparece, señores, el gol tucumano a los 15 minutos de este segundo tiempo, el gol lo marca el número 11 Sí, señores, Cristian Menéndez, 0 para Peñarol, 1 para Tucumán por la Copa Libertadores HDF Tan injusto como real el gol de Tucumán, 15 minutos, la corrida por derecha, el centro al primer palo Y el muy buen cabezazo para desviar la pelota, para mandarla hacia el otro lado Nada puede hacer, no reacciona Gurusiaga Y el Atlético Tucumán da la sorpresa, cuando Peñarol movía las piezas para ganarlo, empieza a ganar la visita Regueira, días, hombres de fútbol Le va a venir Diego Rossi con la número 16, la segunda de Leo Ramos Gracias, se vendrá Rossi, el juvenil, el pibe, el gurí, a la cancha en Peñarol Está Lucas Hernández para pegarle al útil, está el Cebolla también, eh Mira la sensación que le va a pegar el primero, Lucas Hernández Va a pitar Wilmer Roldán, está el Cebolla también para entrar a la pelota Tiro libre para Peñarol que inmediatamente busca el empate A los 15, el gol lo hizo Menéndez, tengo ya 21 con 20 Busca empatarlo Lucas Hernández, también el Cebolla A ver quién le pega, la la orden del economiano Llegó Hernández, tiró la pelota, se desvía ¡Gol! Peñarol, 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 Lucas Hernández ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Hernández con fortuna, pero qué importa Si la pelota se termina metiendo, qué importa dice el hincha de Peñarol Le pega a Hernández la pelota y al primer palo se termina colando por el segundo, señores Lo empató dramáticamente Peñarol A los 21 minutos y medio De tiro libre y con suspenso Lucas Hernández ahora Peñarol Tucumán está en 1-1 HTF Reguida Gol, otro palo, un rebote la mandó por el derecho, pero qué importa Si se transforma en el gol del empate, no fue tan dramático, solo perdió 7 minutos Peñarol Ahora están otra vez 1-1, Lucas Hernández y un rebote, partido nuevo en el campeón del siglo Reguera, días hombres de fútbol Señores, apareció Lucas Hernández, estalló, creanme, campeón del siglo Festeja al público, Carlos, este empate transitorio está en 1-1 Sacando la pelota Marcel Nocmi Esférico que viene a la mitad de la cancha, perta para Gastón Yosedore Peñarol y Lapidcriberal anda por izquierda Y Lapid ha Fuso también Y Sebine Gaston, es que esposa el segundo conido, que bueno El disparo Peñarol, 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 ¡Rodriguez! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol que lo da vuelta! ¡Rápidamente estalló León Ramos! ¡Estalló todo el campeón del siglo! ¡A los 23 minutos! ¡Tremenda corrida! ¡Digastón Rodríguez finalmente! ¡Termina tocando a Afonso! ¡El gol de Peñarol con suspenso! ¡El que encaró y fue, fue Gastón, Gastón, Gastón! ¡Lo pinchó! ¡Y en la línea termina tocando casi a Afonso! ¡Es el gol de Mauricio! ¡A los 23 minutos! ¡Lo da vuelta Peñarol! ¡Peñarol 2! ¡Tucuman 1! ¡HDF! ¡No estaba bien que Peñarol lo perdiera! ¡Y en un minuto lo da vuelta! ¡Una jugada para consagrarse de Gastón Rodríguez! ¡La manda contra un costado y aparece Afonso para empujarla en la línea! ¡Peñarol lo da vuelta! ¡No estaba bien que lo perdiera! ¡Buscando esa noche gloriosa de Copa! ¡Se encamina a lograrlo! ¡Regueira Díaz, hombres de fútbol! ¡No dio vuelta el Carbolero Señor! ¡Es el gol lo hizo Mauricio Afonso! ¡El empate lo convirtió Lucas Hernández de destino libre! ¡Hasta acá ahora Tucumán, peligro! ¡Pelota por derecha, va larga, permanente, lo pide más abierto González! ¡De Andrés que va a escaparo, se mete al área, peligro, puede ser el empate, llega el disparo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No lo grites Tucumán, no se abraza, se lo festeje! ¡La pelota está afuera y un hombre de Peñarol que está muy sentido! ¡Hubo un choque en la mitad de la cancha Martín! ¡Pero lo vimos todos, menos el incapaz de Roldán! ¡Pero cómo no va a parar el partido! ¡Hay un jugador tendido en la cancha después de un choque en el círculo central! ¡Y se hace el desentendido! ¡Ah no, Roldán, no se puede! ¡No, no, no! ¡Pésimo, pésimo el árbitro! ¡Créanme que nunca vi el campeón del siglo de esta manera! ¡Rugir de esta manera está ganando Peñarol, lo perdió 1-0! ¡No de vuelta en dos minutos y medio! ¡Le va a pegar la pelota Rodríguez, la va a meter en órbita! ¡La va a poner contra el área! ¡Peligro a favor de los argentinos! ¡47 minutos con 50! ¡Se termina el partido, gana Peñarol 2-1! ¡Tienen que sacar esta y se acaba! ¡47-55! ¡Pelota aérea la meten al medio! ¡Peligro, está viva! ¡La tienen que sacar, la terminan golpeando con la cabeza! ¡El rebote González tiró el arco! ¡El rebote está el empate! ¡Gastón Gurusega se quedó con la bocha del partido, señores! ¡Va a ganar Peñarol, se va a terminar el juego! ¡48 clavado! ¡La atajada fue de Gastón Gurusega! ¡Se quedó con el útil! ¡Va a devolver! ¡Se anila! ¡La moto de los campeones encontrarás tuya en nuestro local de 8 de octubre, 20 de febrero y 18 de julio! ¡Aquina Martín C. Martínez! ¡Se va a terminar el partido, va Pita Roldán, va a ganar Peñarol, Pito, 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 Pito Roldán, señores! ¡Señoras y señores! ¡Se terminó el partido! Terminó el partido con el relato de Gabriel Regueira. El relato que te hace verlo. Fue una presentación de Claro. Si te gusta, subilo. ¡Claro es internet! ¡Señoras y señores! ¡Se fueron 90 minutos de fútbol! ¡Otra vez sufrió un hincha Carbonero en las tribunas! ¡Aquí en las graderías del campeón del siglo! ¡A los 15 minutos de la segunda parte! ¡Abría la cuenta Cristian Menéndez para Atlético Tucumán! Y como decía Díaz, aparecían otra vez los fantasmas, pero inmediatamente, de tiro libre, una jugada por derecha. ¡Le pegó Lucas Hernández, se desvió! ¡Descolocó Luchetti por ahí el empate! ¡E inmediatamente a los 23 minutos, una gran jugada de Gastón Rodríguez! ¡Se metió contra él, la pintó sobre el arquero y sobre la ball line! ¡Apareció Mauricio Afonso para colocar el segundo y dar la vuelta! ¡Ganó Peñarol 2 a 1! ¡Una victoria! ¡Que da respiro en la Copa Libertadores! ¡Que lo hace crecer anímicamente! ¡Que le da confianza para los que viene Martín! ¡Primero concepto! Sin duda que sí, por esperada y esquiva, es tan disfrutable esta victoria, que dicen es hija de valor y fuerza, algo que tuvo Peñarol. Y fue lo más destacable conjunto de Carbonero, que se merecía esta victoria en su casa, que la esperó y que finalmente la tiene. Todavía queda mucho tramo, pero de esta forma es la forma en la que Peñarol puede meterse en la Copa. Señoras y señores, reitero fue victoria del Peñarol, 2 a 1 sobre Atlético Tucumán, se va muy saludado a los futbolistas a los vestuarios. Voy primero con Jonathan Piñarol, en el vestuario del Peñarol lo escucha usted, Piñarol adelante del Enomar. Y me forma Casmo más cerca de tu vida. Con todos ustedes como siempre mañana, a las 7 de la tarde, en nombre de fútbol, 1090, que buena victoria de Peñarol. Realmente, que bien le hace a Peñarol esta victoria lograda a nivel internacional, frente a un duro rival como lo es Tucumán, aquí en su casa. El campeón del siglo ganó Peñarol 2 a 1. Hasta mañana, chau chau.